Berlín invita a repensar con una exposición la relación transatlántica del arte abstracto desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría. La muestra, que se titula La forma de la libertad, abstracción internacional después de 1945, se encuentra en el Museo Barberini de Potsdam, al oeste de la capital alemana. Esta exposición se centra en las dos corrientes artísticas más importantes después de la guerra, el expresionismo abstracto nacido en los Estados Unidos y el arte informel imperante en Europa Occidental. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción en Europa y el exilio de los artistas europeos de vanguardia que habían huido del conflicto y del nazismo a América, convirtieron Nueva York en el nuevo centro artístico del mundo, capaz de poner en jaque la hegemonía cultural que París había ostentado hasta ese momento. Los artistas de esta nueva generación neoyorquina, como los estadounidenses Jackson Pollock o Mark Roto, rompieron con los movimientos artísticos anteriores y abrazaron una nueva forma de expresión a través de la forma, el color e incluso el material. Mientras tanto, en Europa Occidental, artistas como Georges Mathieu o Antonio Tapias experimentaron con nuevos materiales, texturas o modos de composición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!